Bienvenidos de nuevo a este canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Solamente tres días de convivencia con su novio le bastaron a Yuka Takaoka para atentar contra la vida de este. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Si quieres saber más, quédate para averiguarlo. Comenzamos. ¡Ey! ¿Todavía no estás suscrito? ¿A qué esperas? Yuka Takaoka nació en Japón en 1998. Tras terminar sus estudios, comenzó a trabajar como gerente en un bar en Tokio. En el 2018, Yuka conocía a un chico llamado profesionalmente Phoenix Luna, el cual trabajaba en un bar llamado Fusion by Jout como camarero. Pero este bar no era como los demás, ya que ofrecía un servicio especial. Allí, un cliente podía alquilar un camarero por un periodo de tiempo, en calidad de acompañante. Phoenix Luna era un chico que no había tenido una vida fácil. Tenía siete hermanos, pero al separarse sus padres, él fue recluido en un colegio y no volvía a tener contacto nunca más con su familia. Terminó sus estudios y consiguió un trabajo en la construcción, pero al cabo de un tiempo perdió su trabajo. De repente, se vio en la calle sin nada, sin casa, sin comida, sin trabajo, sin dinero, y se vio de cierta manera obligado a aceptar un trabajo en un bar en el que se le pagaba por coquetear y entretener a las mujeres. Estas mujeres, mientras Phoenix las entretenía, pues consumían más y más bebida y hacían que el establecimiento tuviese más ganancias, igual que hacían otros camareros de ese bar. Phoenix y Yuka trabajaban en bares en el Barrio Rojo de Kabukicho, en Tokio, así que Yuka empezó a frecuentar a Phoenix desde que lo conoció. En el bar donde trabajaba Phoenix se clasificaba a los camareros por su popularidad y en aquel momento Phoenix ocupaba el puesto número 4 en el ranking. A Yuka le encantó Phoenix Luna desde el primer momento, así que sin pensarlo lo alquiló durante un mes. Después del primer mes vino otro y otro. Yuka estaba dispuesta a invertir muchísimo dinero en su nueva obsesión en Phoenix Luna. Pagaba un total de un millón de yenes al mes, o al cambio 9.000 dólares, por disfrutar de la compañía de Phoenix. Pasaron los meses y parece ser que esta relación entre ambos pasó de ser una relación de interés a algo más y se convirtieron en novios. La cosa pasó a ser tan seria que el 20 de mayo del año 2019 se fueron a vivir juntos. Pero tres días después, todo se truncó. Tres días después, el 23 de mayo, Yuka había quedado con Phoenix en que Phoenix iría al apartamento para ayudarla a limpiar. Phoenix efectivamente llegó al apartamento, pero llegó tres horas más tarde de lo estipulado con Yuka. Y además, en cuanto llegó, en vez de ponerse a limpiar y ayudar a su novia, se fue a darse un baño. Yuka estaba que mataba, nunca mejor dicho. Y mientras Phoenix estaba dándose un baño, ella muerta de celos y sin saber muy bien dónde había estado su novio esas tres horas, se puso a revisar su teléfono. Phoenix estaba saliendo formalmente con Yuka, pero a su vez, seguía trabajando en este establecimiento donde él trabajaba como chico de compañía. Así que era probable que en su teléfono hubiesen imágenes o mensajes que no fuesen del agrado de Yuka. Y en efecto, así fue. Yuka comenzó a revisar el teléfono de Phoenix y allí encontró fotografías un tanto sugerentes de otras mujeres. Esto hizo que Yuka estallase. Y esperó a que su novio saliese del baño armada con un cuchillo de cocina. Phoenix salió del baño relajado, se tumbó en la cama y se quedó dormido. Ahí es cuando aprovechó Yuka para acercarse. Phoenix se despertó de repente, dio un salto. Había sentido como su novia le había perforado el hígado. Rápidamente él, sin saber muy bien lo que estaba pasando, se incorporó y intentó huir. Yuka llegó hasta el ascensor y logró bajar los cinco pisos que le separaban del rellano. Yuka le siguió y lo alcanzó. Phoenix quedó inconsciente, tumbado en el rellano del portal del edificio. Y Yuka se sentó delante del cuerpo. Un transeúnte que pasaba por allí, vio la escena, sangre por todas partes, y llamó a la policía. Cuando la policía llegó allí, se encontró una escena grotesca. Todo el portal, el suelo, las paredes, todo lleno de sangre. Phoenix, semidesnudo, tirado, inconsciente en el suelo. Y Yuka, allí tranquilamente sentada, hablando por teléfono con un amigo y fumándose un cigarro. Sin hacer caso a nadie, como si la escena no fuese con ella. Según ella dijo después, ella se había sentado allí esperando que Phoenix muriese. Y no queriendo hacer nada, porque esperaba que ella muriese después. Además, en ese tiempo que ella estuvo sentada allí, con el cuerpo de su novio, estuvo escribiendo en un cuaderno, con la sangre de Phoenix, me gustas, me gustas tanto, que tenía que matarte. Las fotografías del crimen se viralizaron rápidamente en internet. A Yuka, en las redes sociales, la empezaron a apodar Yandere. Una Yandere es un personaje femenino del anime, que normalmente se viste de dulce colegiala y que de vez en cuando se convierte en una sangrienta homicida. La escena que nos regaló Yuka, de 21 años, fumando, mientras su novio, de 20 años, Phoenix Luna, se debatía entre la vida y la muerte, ajena a todo y a todos, no causó en todo el mundo la misma sensación de rechazo, sino que recibió la simpatía de muchas personas, que crearon un club de fans y hasta recaudaron dinero para ella, a través de una página de GoFundMe. Phoenix Luna, tras pasar cinco días inconsciente, sobrevivió y se recuperó de sus heridas. Yuka fue condenada a pagar 5 millones de yenes, 45.000 dólares, a Phoenix como indemnización. Phoenix Luna declaró en el juicio que perdonaba a Yuka y que, en cierta manera, entendía por qué ella había actuado así. Y también pidió que se le diese una sentencia lo más leve posible. Yuka fue finalmente condenada y, atentos a esto, solo fue condenada a tres años y seis meses de prisión. Aún está en la cárcel, pero a principios de 2023 quedará libre. Phoenix, ya recuperado, sigue trabajando en el mismo establecimiento donde trabajaba antes y dice que, gracias a este incidente, pasó de ser el número 4 en este bar a ser el número 1 y a estar, pues, muy solicitado por las clientas. Así que, de cierta manera, agradece lo que pasó. Hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, si te ha gustado, déjame un like, suscríbete si no estás suscrito, estate muy atento, activa la campanita para que seas el primero en saber cuándo subo nuevo contenido, que muy pronto tendréis otro vídeo esta semana. Así que, cuidaros mucho y nos vemos muy pronto. Chao. Pimétar no Sog I can't see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go All I do is fall Feels like I can make it More than I could bear Giving up is all that I can ¡Gracias por ver!